Amo tu desnudez Porque desnuda me bebes por los poros Como hace el agua cuando entre tus paredes me sumero Tu desnudez derriba con su calor los límites Me abre todas las puertas para que te adivine Me toma de la mano como a un niño perdido Que en ti dejará quietas su edad y sus preguntas Tu piel, dulce y salobre Que respiro y que sorbo Pasa a ser mi universo El credo que me nutre La aromática lámpara que alzo estando ciego Cuando junto a las sombras Los deseos me ladran Cuando te me desnudas con los ojos cerrados Cabes en una copa vecina de mi lengua Cabes entre mis manos como el pan necesario Cabes bajo mi cuerpo Más cabal que su sombra El día en que te mueras te enterraré desnuda Como cuando naciste de nuevo Entre mis piernas Cabes arsenal de misterio Cordero Que o no se ha hecho Queessential Vejuvai Que Jesús Qu Одесс Quedia Por esa